La noche Estoy llorando Horas enteras Pensando Que eso fuera Toda la causa De mi sufrir Mi vida ¿Por qué lejas? ¿Por qué me lejas? Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño Puedes vivir ¡Ay! Cuando sufre mi pecho O lo hace mal derecho Que tú seas así ¡Oh! Ya no voy a matarme Si tú no regresas Me voy a morir No voy a mí No voy a morir No voy a morir No voy a morir horas enteras pensando en ti vida mía el nuevo día me sorprendió después me quedé dormido y en ese sueño logré tener mis brazos rebillando y murió el dolor ay, cuando sufro mi pecho oh Dios, magrecho y tú seas así no, ya no voy a aguantarme si tú no regresas me voy a morir si tú no regresas me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir